Hoy preparamos una tarta de queso de la viña en airfryer Empezaremos forrando la cubeta de la freidora de aire con un papel de horno húmedo y lo adaptaremos bien En un bol ponemos el queso crema tipo philadelphia junto con el azúcar y lo batimos Luego vamos añadiendo los tres huevos Primero uno, cuando se integre añadimos el siguiente y así hasta terminar con todos Incorporamos la harina a través de un colador, mezclamos de nuevo y le añadimos la nata o crema de leche Volvemos a mezclar y pasamos la tarta a la cubeta del airfryer Alisamos la superficie, metemos la tarta en la freidora y la vamos a cocinar a 160 grados 40 minutos Dejamos que se enfríe primero a temperatura ambiente y luego en la nevera Desmoldamos y cortamos una buena ración Mira que cremos ha quedado, mucho mejor que en el horno La tienes que preparar ¡Gracias! ¡Gracias!